Ahora, el minuto informativo. Los países integrantes del Grupo Lima, entre ellos México, desconocieron el proceso electoral desarrollado en Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Al inicio de las operaciones cambiarias de hoy, el dólar se vendió hasta en 20.29 pesos. Santos Laguna se coronó campeón de la Liga MX por sexta ocasión en su historia, al imponerse a los Diablos Rojos por marcador global de 3x2.